¿Fuiste invitado a la boda o quinceañera? Una quinceañera, una boda, una piñata, un bautizo, lo que sea. Las personas que te invitan, no te invitan por chulo, ni por guapo, ni porque eres un... Si eres una superestrella, un influencer, un político famoso, bueno, pues sí, te están invitando por eso. Pero si no lo eres, eres una persona normal, eres un mortal como yo. Entonces, cuando te invitan a una fiesta, te están invitando porque piensan las personas que están organizando que si te invitan y asistes, vas a ser más feliz al festejado, a la quinceañera, a los novios. Que tu presencia va a ser más especial esa noche. Así que no se trata de ti. Si tú vas a la fiesta, si te invitan, ya sé, piensas, ¿qué me voy a poner? ¿Qué le voy a regalar? No se trata de ti. Si tú vas a esa fiesta, tienes que ir con la mejor actitud. Ni brazos cruzados, ni estar en el celular, tienes que ir con la mejor actitud. Si te invitan a las mañanitas, ve y canta a las mañanitas. Si te invitan a pegarle a la piñata, ve y pegarle a la piñata. Si te invitan a la foto oficial de la quinceañera, vete con la quinceañera. Si te invitan a pasar al tramo, a jugar, a la liga, con los novios, pasa. Si ya empezó el baile y la pista, si ya empezó el grupo, el DJ, vete a bailar. Tómate una selfie con los novios, con la quinceañera, pásala a lo grande y haz que se la pasen especial. Ellos, no se trata de ti. Créeme, hicieron una lista de invitados y consideraron si ibas o no ibas. Y hay personas que se quedaron fuera y a ti te invitaron. Se invirtieron mil, dos mil, cinco mil pesos, diez mil pesos, veinte mil pesos, cuarenta y cincuenta y cien mil y doscientos mil pesos. Se invirtió chingo de lana. Y tú estás invitado. Tú no vas a poner ni un peso. Vas a pistear. Vas a tomar. Vas a bailar. Vas de chulo nomás. Así que si vas a ir a una fiesta, ve con la mejor de la actitud. Ve con toda la intención de hacer que el festejado, que la festejada, que la quinceañera, que los novios se la pasen bien. Porque se trata de ellos, no se trata de ti.